¿Pero por qué se va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, corre el largo que no veo! ¡Por favor, me corre el largo que no veo! ¡Sergio, no se vaya! ¡Sergio, no se vaya! ¡Arrugó el ministro hiperinflacionario! ¿Qué pasó? Justo que le iba a preguntar qué rol iba a tener Cristina Kirchner en un eventual gobierno suyo porque Massa se hace mucho el guapo, ¿eh? con nosotros, pero con Cristina no jode, no jode ¿Pero qué? ¡No se vaya, Sergio! ¡No, no, 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 no! No, no se vaya ¿Pero qué pasó, Luis? De primera mano, ¿qué pasó anoche? Dicen que van a dejar elegir seis ministros a él y el resto lo pone entre la Cámpora y la CGT y las segundas y terceras líneas van a ser todas de Cristina Fernández de Kirchner es lo que están diciendo, ¿eh? No sé, lo quiero corroborar con vos, Diego que sé que sos un periodista muy informado te gusto No, yo aquí estoy corroborando si lo que pasó anoche que por ese leve movimiento, digamos, craneal se puso nervioso No me... Pero... No, no, tranquilo Pero escúcheme, Luis, por favor No, te estoy... Estoy escuchando tranquilo No, pero la cabeza... Perdón, perdón que te interrumpa, Diego Perdón que te interrumpa Mario también No, no, pero estoy viendo una especie de déjà vu porque me estoy acordando de cuando estuve acá en A Dos Voces ¿Sabés quién inauguró A Dos Voces? ¿Quién? Sí, es verdad Yo lo hice con Marcelo Bonelli Yo con Marcelo Bonelli Después Marcelo no se bancó mi liderazgo Bueno, pero es otra historia Quiero hacer una pregunta Estamos en presencia de un Alberto Fernández Dos Y no se pongan nerviosos porque le hago careta a Ministro Massa Si usted se estabiliza con una pavada problema suyo, ¿eh? Yo solamente estoy haciendo mi trabajo ¿Les puedo hacer una pregunta, chicos? Sí, por supuesto Mario Massachessi Sí Yo, nada, te estuve viendo este fin de semana los videos que subís a redes ¿Qué es eso de tocar a la gente en el teatro? No es muy invasivo esto de... A lo mejor para vos está bien para mí, más o menos Pero esto determina la función y estás ahí dando la mano a la gente ¿Qué sé yo? Medio raro, ¿no? Te escucho No toco a la gente Toco almas ¡Uh! Te cagué, ¿eh? Facundo Manes y Claudio María Domínguez es un poroto al lado tuyo Te queda... Toco almas Claro Te toco, toco el alma Muy bien Sí, ¿te animarías a tocarme el alma? Tocame el alma, mi Ni carne, ya no es nada Tocame el alma Por favor Aprovechemos el rating No, pero yo me pregunto Tocame el alma Pará Para poder tocar el alma Hay que tener alma Es un poquito de humo esa frase Perdón, ¿eh? Hay que tener alma Es una pregunta Yo no sé si vos tenés alma A ver, Mario, ¿cómo es? ¿Se puede tocar el alma de Luis? A ver A ver Dale, tocámela 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 Dale Sí, sí, sí Dale Dale Una pregunta para Diego Seymann Una pregunta para Diego Seymann Perdón Adelante Una cosa es tocámela Y otra cosa es tocámela alma Aclarémoslo Sí, sí, sí No, yo sé que sos un gran tocador de alma Sí, sí, todo bien Digo Seymann Una pregunta para vos Diego Seymann Adelante Todo mal con Pablo de León, ¿no? Todo mal No, no hay onda ahí Se llevan medio mal Lo estoy Estuve viendo la onda al aire Va a aparecer en cámara El dedo de la paz de León A ver, ¿aparece el dedo? No puedo Aparezca el dedo Ahí estamos Ahí está A ver Dale A mí me lo puede Metete en un plano El dedo Tóquense las almas, por favor Tóquense las almas Con el dedito Por favor, soy un periodista independiente León, yo te conozco de la radio Sí Vos no me vas a mentir Sí, yo te conozco de la radio Sí, yo te conozco ¿Sabés cómo lo sufrí a este como director artístico? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tremendo Un quema cabeza No, no, no Quema coco Total Quema coco Mirá, para que me queme el coco Pero quién quemaba a quién Ahí verdaderamente ¿Quién le quemaba a quién el coco? Yo lo dejo a que Ustedes y la gente Piensen quién quemaba más el coco Sí Sí Decime vos, Pablo de León Todo mal con Diego Seymann No, de ninguna manera ¿De dónde agarra eso? No, de ninguna manera Necesito generar un título o algo Bueno, no Es un embole Todo mal con Bazán Ah, se blanqueó eso Ahí está el título Todo mal con Bazán Está Bazán Todo mal con Bazán De ninguna manera Yo estoy muy enamorado de Pablo ¿Cómo estás? Osvaldo, bien Bien Es la historia de un amor Ayer estuvo Horacio Cabac ¿No te parece que esas camisas Son para la jaula de la moda? Osvaldo, ¿estás? Sí No sé, estamos en un programa Periodístico serio No, vestite bien Yo me he visto bien Últimamente Sí Y está A mí me gusta Tenemos Bueno Todos sabemos Está Vossi también Acá la vemos de Chésica La dama de rojo Podemos Ahí está ¿Qué te parece, Luis? ¿Va bien? Trabajé con él Así que ojo Trabajaron Muy bien ¿Cómo fue la experiencia, Jessy? Hiper rigurosa Gracias Hiper recontra rigurosa Los datos ultra recontra remil chequeados Todo No se le puede discutir nada Por ahí le decís Eh, pero a mí me parece No, no, no Yo tengo otro dato ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Me parece que yo tengo otra información No, ¿qué estoy diciendo? Sí 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 Y te quiero por último decir Que la Aerolínea Nacional Presentó sus nuevos trajes Unisex Y nuestra zafata Lucía Salinas Nos está mostrando en público Muy bien Yo trabajé con Luis también El nuevo Dice Aerolínea de Argentina ¿No? Ya estamos pidiendo pauta Perfecto A auspicia el programa Perfecto Yo trabajé un año con Majul también ¿También? Sí Un año y se fue Se cansó Se fue la mierda Sí, sí Ahí está, eh Este Intenso Es muy ingenuo Muy bien el podcast Muy bien el podcast Fronteras, eh Gracias Luis Cientos de miles de reproducciones Una cosa de loca No tantas como las reproducciones que, bueno Tiene mi radio El Observador Claro Margen izquierdo Y margen Y margen Margen ¿Querés hacer un libro? De León Cuando quieras Si saliera Massa Puede haber el segundo salto del Tigre Tenés que hacer el salto del Tigre 2 Ahí está Yo te lo Yo te lo Ya está Ya está listo Ya está Listo Listo Bueno Pero por la duda Pensemos en el salto No quiero darle tanto rating No le quiero dar tanto rating Por favor Pensemos en el salto del León Por la duda Por si gana Ah Este te hace un asado Abajo del agua Rapidísimo, eh Rapidísimo Y Bosnia Gracias 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 chicos Sergio Vengan para acá Sergio No me contestó todavía las preguntas Sergio Usted duplicó la inflación Sergio Usted quintuplicó el precio del dólar Sergio Sergio Vení para acá Agárreme que lo mato Agárreme No